Música Música Cuando te vi, por a vez premio, que imasou a vender a tu alma Música 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 Dime sobre armas en realidad Música Salgan pánteres para tu areta Y con las cosas que me engañan Y al que pretenda es la guarita Aquí yo traigo la trompanda ¡Ale, marquita! ¡Ale, marquita! ¡Ale, marquita! ¡Ale, marquita! Traigo pistola, traigo plantilla Puso por la reciente reclamada ¡Ale, marquita! que se me despide, si en la infamilia lo puedes saber. Si usted cariño, y yo te dejo, tu mala fuerza corresponde.